Saludos y bienvenidos a esta nueva edición de Revit Un Proyecto Desde Cero. Mi nombre es José Cabral, soy arquitecto y un auto de Certified Professional. Anteriormente habíamos dejado esto listo por acá. Nuestra notificación con algunas variantes de informaciones relevantes que queríamos presentar. Vamos ahora a proceder a hacer la planta dimensionada de nuestra notificación. Para esto primero tomemos un momentito para ordenar estas vistas que tengo acá. Voy a aprovechar esta hoja en blanco que está aquí en el navegador del proyecto para utilizarla para los ejes de vía. Me interesa que antes de los ejes de vía venga la planta dimensionada, así que le voy a cambiar el número temporalmente para así poder cambiárselo normalmente. Aquí lo tengo todo en orden y estos van a ser los planos que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Dimensionada, ejes de vía, secciones de vía, perfiles de vía. Esto se va a hacer relativamente rápido. Gracias a unas rutinas de AutoCAD que les voy a estar pasando el día de hoy muchachos. Espero que les guste el video. Viene cargado de cosas bastante útiles. Y nada, disfruten. Antes que nada vamos a irnos a una planta de notificación, cualquiera de las que tengamos. Y vamos a seleccionar uno de los contornos de área. Vamos a darle a Islar Categoría para solamente dejar visible estas líneas que corresponden a los contornos de área que forman los lotes. Y vamos a exportarlo como un archivo de AutoCAD. Vamos a darle de WG y vamos a darle a este iconito de Elixir para configurar nuestro archivo de salida de AutoCAD. Me interesa cambiar las dimensiones y quitarle esta opción acá de que me lo exporte en AutoCAD 2018 ya que no voy a poder abrirlo. Yo tengo el 2017. Vamos a decir que esté en metros. Y esa opción que ustedes vieron ahí que le quité fue para evitar que él me exporte las vistas y los planes de los vínculos como referencia externa. Solamente me interesa que exporte un solo archivo. Ahora sí, lo voy a poner en el escritorio para tenerlo accesible y le voy a mantener activado el modo Aislar o Ocultar para que solamente exporte lo que es visible en esta ventana que tengo abierta. Y efectivamente notarán que al abrir el archivo solamente serán visibles las líneas de contorno de área. Aquí en AutoCAD esta categoría ya tiene otra clasificación. Ven que están como líneas y arcos. Y tenemos una sola capa. Yo voy a crear varias capas. Una de lotes, una de bornes y otra de arcos. Voy a dividir estos elementos que tenemos acá. Posiblemente luego crea otra capa más. Pero vamos a comenzar con estas. Ahora vamos a poner los arcos en su propia capa con un quick select. El comando es QS. Aquí voy a seleccionar arco. Luego seleccionar todo. Y OK para seleccionar todos los arcos. Simplemente tengo que elegir aquí arcos y ya tengo los arcos en su capa. Voy a seleccionarlo todo. Para decir que quiero que los colores asignados sean por capa. Y perfecto. Necesitamos aislar los arcos y las líneas. Porque vamos a utilizar una rutina que no se lleva muy bien con los arcos. Así que vamos a verificar que efectivamente los arcos estén en su capa. Y así es. Como ven acá. Si apago y enciendo arcos. Ahí se ven los arcos. Y los lotes están solos en otra capa. Con esto seleccionado verán que la clasificación de esto es de líneas. Voy a usar el comando PEDIT para transformar estos elementos de líneas a polilíneas. De manera que mi rutina funcione correctamente. Con la opción múltiple lo selecciono todo. Enter, Enter. Que por defecto va a ser Yes. Y va a convertirme a todos estos elementos en polilíneas. Ahora puedo cargar mi primera rutina que va a ser InLength. Y ahí está cargado. InLength. Normal. Hay una opción con M que es múltiple. Y otra que es la singular. Que me permite seleccionar solamente un elemento. Y como ven quedaron muy pequeñitas las letras. Vamos a cambiar la variable de sistema de AutoCAD. TextSize. Ponerlo un poquito más grande. 1.5 puede que esté bien. Usamos el comando nuevamente. Y a ver que tal está el tamaño ahora. Es un poquito más grande. Está legible. Pero tiene 4 posiciones decimales. Y para modificar esto con esta rutina debemos ir y editarla directamente. Pueden editarla con Notepad. Yo uso Notepad++ que es para programadores. Y les permite ver un poquito más fácil lo que necesitan. Van a buscar la línea de texto RTOSD. Luego van a ponerle 2 que es el tipo decimal. Y 2 que es el número de decimales que queremos. O sea 2 espacio 2. Está diciendo que es decimal. Y que lleva dos espacios decimales luego del punto. Vamos a guardar. Y vamos a volver a cargar la rutina en AutoCAD. Vamos a correrla. InLem. La normal. Y como ven aquí ya tengo mis dos decimales después del punto. Ahora voy a correr el InLem múltiple. Y voy a seleccionar todas las líneas. Todas las polilíneas que tengo en el proyecto. Pueden primero probar con una manzana y usar WP que es Window Polygon para que seleccione todo lo que está dentro. O CP que es Cross Polygon para seleccionar todo lo que toque y todo lo que está dentro. Y como ven funciona correctamente. O sea ya me lo probé en una sola manzana. Podría aplicárselo a toda la notificación. Vamos a seleccionar todo el texto. Vamos a hacerlo con un Quick Select. Y esto para eliminar este texto que tenemos acá rápidamente. De manera que no se duplique cuando aplique la rutina a toda la notificación. Ahora vamos a ejecutar la rutina nuevamente pero esta vez con la opción M. InLem M que es opción múltiple. Esto me va a dimensionar cada uno de los lados de los lotes en mi lotificación. Como ven acá todo parece correcto y solamente nos faltarían los arcos que vamos a abordarlos de una manera diferente en un momentito. El texto pueden dejarlo en la capa 0 o pueden ponerlo junto con la lotificación. Eso es a su preferencia como quieran organizarlo o que intenten hacer. Yo de momento lo voy a poner en esta capa de lotes. Vamos a ver para así separar las dimensiones de los lotes de la dimensión de los arcos. Y rápidamente vamos a ver que sucedería si yo utilizo la rutina InLength en un arco. Vean lo que pasa. Cuando lo selecciono simplemente me da la dimensión del arco. Pero esto no me sirve para ubicarlo en mi lotificación. Así que voy a borrar estas dimensiones que me da InLength y vamos a utilizar otra rutina. Esta se llama, esta no es, esta es Point to Silver. Lo que debo cargar es Arc to Blind. Y ahora ejecuto Arc to Blind. Y le voy a poner que el ángulo máximo entre segmentos es de 45 o de 90 grados. Para que solamente me ponga dos líneas en lugar de un arco. Dos líneas rectas en lugar de un arco. Vemos que en algunos lugares puso solamente una línea. En algunos dos. La última tiene ese problemita. Pero me basta a mi para intentar dimensionar estos arcos correctamente. Aquí vean que ahora que uso la rutina InLength me da todo correctamente. Y puedo seleccionar solamente el texto y cambiarle el tamaño. Vamos a ponerle .5 y miren que tal se ve. Perfecto. Ya está cogiendo forma nuestro plano de notificación dimensionado. Deben echarle un ojo porque es posible que en algunos lugares aparezcan una cosa encima de la otra. Como aquí. Pero como ven fácilmente podemos hacerlo legible. Esto podemos moverlo un poquito aquí también. Y ya son detalles menores que podemos ir revisando en todo el plano para ir arreglándolos. Yo de momento lo voy a dejar así. Para seguir con el paso final que es agregar los bornes en nuestro plano. Yo voy a subir esta rutina que se llama Point to Circle. Y en el panel de utilidades voy a cambiar el tipo de puntos. La forma de visualización de puntos. Voy a decirle que el tamaño es absoluto y son 2.5 unidades. Vean aquí que si uso el comando Point y hago un clic aparece un círculo. Si dejan el punto por defecto no va a ser visible. Así que les recomiendo que le pongan algo que sea distinguible. Para que cuando pongan un punto puedan verlo. Aquí vamos a definir cuál va a ser el tamaño que va a tener nuestro punto. El tamaño que van a tener estos bornes. Me parece que así está bien. Entonces está bien. Voy a subir esta rutina Intercept del IMAG. Voy a correrla. Y lo que esta rutina hace es que donde sea que hay una intersección de dos líneas. Él va a colocar un punto. El punto va a aparecer como un círculo porque el formato de puntos es circular. Pero vean que si lo dejan por defecto es invisible. De hecho si corro el comando Intercept de nuevo. Y tomo dos líneas que se intersectan. Él va a haber colocado los puntos. Pero no van a ser visibles hasta que yo cambie mi estilo de puntos a algo que sea visible. Como por ejemplo este círculo acá. Miren acá como ya están visibles. Si no están familiarizados con las rutinas. Recuerden que antes de correr uno de estos comandos personalizados. Deben haber cargado el archivo. Yo ahora voy a ocultar todo el texto. Para facilitar el trabajo a nuestra próxima rutina. Voy a usar la herramienta Isolate, Hide Objects, para ocultar todo lo que tiene que ver con texto. Y ahora usando el comando Intercept voy a colocar puntos en todos nuestros lotes. Pueden comenzar con una manzana o dos manzanas dependiendo para ver que tanto dura su computadora. No sería bueno que por ejemplo yo tomara ahora este proyecto completo y lo intentara asignarle todos los bornes de un solo. Es posible que me crashee el programa y se cierre. Y miren como ya utilizándolo solamente aquí abajo ya tenemos nuestros primeros bornes asignados en nuestros lotes. Vamos a ver. Vamos a ponerlo un poquito más pequeño. 1.5 para que sea un poquito mejor. Y efectivamente este tamaño está perfecto. Yo voy a seguir haciendo este mismo proceso para las manzanas que tengo acá. Noten que yo voy a usar CP o WP para Cross Polygon o Window Polygon. De manera que yo pueda seleccionar de forma poligonal la extensión de mi cuadro de selección. Aquí selecciono, Enter y debe darme los bornes de estas manzanas. Efectivamente. Miren acá como ya los tengo todos. Ahora podría ser un poquito interesante cambiarles el color a los bornes. Aquí vamos a seleccionar todo para filtrar solamente los puntos y colocarlos en la capa bornes. Ahora a la capa bornes le voy a cambiar el color. Vamos a ponerle un color que destaque. Magenta. Y miren acá como ya mis puntos, mis bornes están de color magenta. Así fácilmente puedo ver donde yo he trabajado y donde no. Y qué parte debo, cuál es la parte que debo seguir para completar. Aquí voy a completar estas cuantas manzanas. Recuerden que mientras más grande, más va a durar. Dependiendo de nuestra computadora y su poder de procesamiento, puede que tarde un momentito. No se desesperen. En caso de que tarde demasiado, simplemente presione la tecla Escape en variadas ocasiones para cancelar el proceso. Yo volveré con ustedes cuando haya terminado de colocarle bones a toda la notificación. Y aquí ya estamos listos. Ya tengo todos mis puntos puestos. Ahora voy a usar esta última rutina para esta fase que es la de Point to Silver. Para convertir los puntos que tengo acá en círculos. De manera que pueda manejarlos como geometría normal y no como puntos. Como ven aquí los círculos quedaron con un radio. Simplemente tengo que filtrar los círculos y darle el radio que yo deseo. En este caso le voy a poner un radio 1. Y se ve más o menos. Muy bien. Vamos a probar con los otros valores a ver qué tal se ve. Vamos a probar con 2. No. Sí está bien. Y ahora que terminamos de poner los bones vamos a revelar nuevamente nuestras dimensiones. Es una selección. Miren aquí donde están nuestras dimensiones y nuestros bones. Este plano está completo. Y bueno ahora la verdad es que voy a separar el texto. Vamos a seleccionarlo todo con un quick select. Todo el texto. Operador seleccionar todo. Y vamos a colocar el texto en la capa 0. Para que esté separado de las líneas. Así en ese caso. En el caso hipotético de que solo quiera cargar el texto y los bones. Simplemente tendría que apagar los arcos y los lotes. Y en Revit darle a importar solamente los visibles. Para que me importe esta documentación. Que es lo que he venido a hacer aquí en AutoCAD. En un momento lo voy a dejar todo visible. Para que vean de que otra forma yo puedo importarlo a Revit sin necesidad de ocultarlo directamente aquí. Así que vamos a cerrar. Y vamos a proceder a volver a nuestro proyecto. Para cargar la documentación que hemos desarrollado. Antes que nada voy a organizar este documento. Voy a ubicarlo donde debe ir apropiadamente. Para evitarme luego que tener que estar recargando nuevamente. La he llevado a AutoCAD porque tuve que moverlo de lugar. Así que lo pongo en el sitio en el que va. Con el nombre en el que va. Y ahora si. Si mayores inconvenientes. Desde Revit voy a cargarlo. En unero voy a darle a restablecer todo aquí. Para poder visualizar todo. Bueno y ahora sería cosa de decidir si vamos a vincular o a importar nuestro archivo de AutoCAD. Si yo fuera a seguir trabajando en el archivo de AutoCAD. Y quisiera que se actualizaran automáticamente. Le diera a vincular. Pero la verdad es que esto es un trabajo de una sola vez. Así que simplemente le voy a dar a importar. Y voy a traer en color blanco y negro. Todas las capas. Si metros. Si está perfecto. Y va a caer justo en el mismo lugar. Porque la exportación se hizo directamente desde Revit. Así que. Ese archivo AutoCAD está compartiendo las coordenadas. Este archivo. Con la opción de líneas finas vemos un poco. Aquí veo que me falta una línea. Así que voy a ocultar esto para arreglar estas líneas que están aquí debajo. Y bueno ahora vamos a proceder con nuestro próximo plano que es el de ejes de vía. Aquí tenemos que no hay vista en el plano. Así que voy a duplicar la vista dimensionada. Voy a renombrarla. Le voy a poner planta urbanística de ejes de vía. Ahora vamos a añadir esta vista a este plano. Y aquí realmente no me interesan las aceras. Solamente me interesan los ejes de vía. Así que voy a aislar la categoría. Y voy a entrar a la vista. Para proceder a exportar a AutoCAD. Solamente estos ejes de vía. Va a revisar por si acaso algo cambió. Últimamente todo sigue igual. Así que. Siguiente. Y voy a guardar mi archivo AutoCAD en el mismo directorio en el que guardé mi archivo anterior. Mantener activado el modo aislar o ocultar. Para que sub-exporten lo que está visible en la vista. Así que vamos a abrir nuestro archivo AutoCAD. Para desarrollar nuestro plano de eje de vía. Vamos a cargar la rutina Inland. Si intento ejecutarla sin antes de convertir las líneas a políneas. Vean que me da este error. Error Bad Argument. Así que le voy a dar para atrás. Y voy a darle el comando P.Edit. Voy a darle a la opción múltiple. Selecciono todas las líneas. Enter, Enter. Y ya todas mis líneas son políneas. Entonces Inland. El singular. Para probar. Efectivamente la letra está pequeña. Cambio el tamaño de letra. Selecciono múltiple. Y miren ya acá como tenemos. Algo que más o menos me funciona. Me voy a dar para atrás. A borrar esto. Y voy a agregarle sus longitudes a todos los segmentos de vías. Ya con esto tenemos la mitad del juego ganado. Yo aquí voy a dibujar una polilínea. Para mostrarles que si pongo el comando Inland y le doy. Solamente obtendré una sola longitud. Imagínense que está en un proyecto civil. Y tienen una calle que desarrollan. Van a necesitar esta otra rutina que se llama MesoLine. M-Link se utiliza. Aquí ven. Bueno. A diferencia del Inland. Para modificar el tamaño del texto. No usamos la variable TextSize. Sino que dentro de la rutina la editamos. Y por acá donde dice TextInts. Voy a cambiarla de dos mira a dos. Waldo. Y. A ver mi archivo Autocad. La cargo nuevamente. M-Link. Y cuando haga clic. Miren como van a aparecer las longitudes de cada uno de los segmentos. Esto es solo para polilíneas. O sea para líneas que sean compuestas. Voy a cargar este otro. Esta otra rutina. Foo. Que va a colocar círculos. No puntos. Va a colocar círculos en los vértices. Esto no es necesario en este plano. Pero. Por si acaso lo necesitan. Ahí también la tiene. Bueno. Ya aquí solamente me faltaría indicar. Cuál es el ángulo entre cada una de las vías. Esto hay que hacerlo en cada una de las intersecciones. Vamos a modificar nuestras dimensiones. Para que. Cumplan con nuestros requerimientos. En mi caso yo solamente quiero dos. Decimales luego del punto. Y el tamaño del texto lo quiero en dos. Así que. Aquí lo tengo. Voy a poner más dimensiones. Y para copiarlas. De un punto a otro. Voy a usar los snaps. Y. También. Voy a explotar. Estas dimensiones. De manera que. No estén reportando. Un punto en específico. Sino. Lo que yo necesito. Así que voy a ir copiando. Con los snap intersection. De punto a punto. Las mismas dimensiones. A las que son iguales. Las que no son iguales. Bueno. Las iré modificando. Y cuando haya terminado con todo. Entonces vuelvo con ustedes. Bueno. Aquí he terminado. Voy a seleccionar todo. Para filtrar solamente el texto. Y darle otro tamaño. ¿Sí? Un poquito más grande. Para que sea más segible. Y voy a ocultar. Las líneas de ejes de vías. Ya que no me interesa. Importarlas. A mi archivo de Revit. Voy a poner. Que solamente. Importe las capas visibles. Y aquí ya tengo. Solamente lo que me interesa. En este plano. Vamos a arreglar un poquito. La estética de nuestros planos. Vamos a ocultar estas categorías. Que no van. Vamos a ubicar nuestros títulos correctamente. En ambas vistas. Vamos a ver. Que puedo arreglar. Por ejemplo. Aquí. Esta categoría de líneas. No tiene por qué verse. Esta no tiene por qué verse tampoco. Vamos a ver. El título va aquí. Esta línea está demasiado larga. Listo. Este plano está listo. Hacer plano de ejes de vías. Si no me va a faltar algo. Aquí no me interesa ver nada más. Y nada menos que los ejes de vías. Así que voy a ocultar. Todo lo demás. Voy a ocultar las demás categorías. Y ahora sí que lo tengo listo. Vamos a ver que falta en este otro plano. Lo mismo. Voy a ocultar esta categoría. Que no hay necesidad de que se vea aquí. Esta caja de referencia también. Vamos a ajustar nuestra región de recorte. La voy a hacer invisible nuevamente. La voy a hacer invisible nuevamente. Y nuestro título. Le faltan unos cuantos ajustes. Perfecto. Ahora vamos a abrir nuestro archivo de perfiles de calles. Que vamos a usarlo como detalles de dibujo. Que vamos a integrar en Revit. De esta manera no tenemos que dibujar. No tenemos que gastar tiempo. Si los detalles ya están dibujados en una librería de AutoCAD. Simplemente tenemos que exportarlos. E importarlos en Revit. Aquí lo que voy a usar es el comando WBlock. De AutoCAD. Para guardar esta parte de dibujo en un nuevo archivo. Voy a usar. La opción. Retain. Para que no lo borre. Y. Metros. Para que la exportación se haga en metros. Vamos a ver que las unidades sean efectivamente metros. Así es. 6 metros. Y vamos a exportar. Esto otro que tenemos acá. Con el comando WBlock también. Vamos a seleccionarlo todo. WBlock. Ya está puesto Retain. Cambiamos las unidades a metro. Y listo. Ya lo tenemos en el escritorio. Entonces B1 y B2. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto con esta plantilla de detalles que le voy a pasar. La pueden encontrar en la descripción del video. Simplemente nuevo proyecto. Y elegimos de menú desplegable plantilla de detalles. Para los que no saben cómo agregarla. Simplemente opciones. Ubicaciones de archivo. Le damos al signo de más. Agregamos el nombre y la ubicación de la plantilla que vamos a utilizar. Ya como la tengo aquí. Simplemente tuve que elegir la de menú desplegable. Ahora vamos a crear una vista de diseño. En la que voy a importar los detalles de nuestras secciones de vías. Así como podremos importarla. También podríamos dibujarla con la herramienta líneas de detalle. Pero imagínense que ustedes tengan una librería con todos sus detalles en AutoCAD. Esta sería la opción más conveniente. Aquí la voy a descomponer parcialmente. No quiero descomponer todas las líneas. Sino simplemente para que me permita un nivel de edición mínima. Voy a nombrar las vistas adecuadamente. Y vamos ahora a importar nuestra segunda sección de vías. Y a descomponerla parcialmente también. Algo a tener en cuenta es que es bueno eliminar todas las anotaciones que forman parte del dibujo. Ya que no siempre son convertidas a texto anotativo. Un texto anotativo es un texto que mantiene su dimensión independientemente de la escala del dibujo. O sea por ejemplo estas dimensiones van a ser siempre 2.5 milímetros cuando se encuentren impresas en el papel. Cosa que no podemos decir del texto que está más arriba. Esto de P, V, V, L, LP. Hasta que efectivamente revisemos si son o no elementos de texto y no falte del dibujo. Por lo regular es buena idea insertar estos archivos a AutoCAD en un archivo nuevo. Un archivo de detalles en el que tengamos todos los detalles que vamos a utilizar. De manera que esto no integre una gran cantidad de líneas que no vamos a utilizar. Y que pueden desfavorecernos en el proyecto, en nuestro proyecto definitivo. Sino que lo integramos en este nuevo archivo. Lo limpiamos y ya cuando insertamos la vista en nuestro archivo definitivo. Estas nos van a tener estas líneas basura. De momento yo las voy a dejar así. Voy a integrarlas con todas las líneas basura para que ustedes noten cual es la diferencia. Pero simplemente hay que asignar la categoría de líneas finas a todas las líneas que explotamos de AutoCAD en este archivo. Para así garantizar que no se van a exportar, no van a formar parte del proyecto estas líneas que no son útiles. Y estos estilos de texto que tampoco son útiles y que en este caso se van a integrar en el proyecto. Volvemos acá a esta vista, esta escala 1 a 1. Cuando yo cambie la escala de la vista, todo el texto que estaba programado para verse bien en la escala 1 a 1, se va a ver ahora desescalado. Por eso les decía que es recomendable eliminar esta nota de texto y agregarle nosotros las correspondientes. Ven acá, como nada ha servido realmente. Y voy yo a tener que agregar las dimensiones a esta vista de diseño. Voy a cambiar la disciplina de la vista para que se ponga en arquitectura y se ubique adecuadamente en el navegador de proyectos. Y esto ya está más que listo, vamos ahora a proceder a integrar nuestras vistas en nuestra hoja de presentación, en nuestro plano definitivo, con las escalas pertinentes. Y para esta otra vista de diseño, solo le faltan unos ajustes menores para ubicarla en la categoría correcta dentro del navegador de proyectos. Y para ponerla en nuestra hoja de presentación. Me parece que esto acá no necesita explicación, simplemente sigan integrando sus vistas y ajustando la escala, el tamaño de las dimensiones, los títulos y demás, hasta que se encuentren a gustos. Y ya solo nos faltan los perfiles de vía. Aquí la verdad es que no hay mucho de que hablar, es más de lo mismo, más importación de los archivos AutoCAD. Esto por lo regular lo facilita el ingeniero civil, esto no se desarrolla dentro de Revit, sino que el ingeniero civil, dentro del 3D por lo regular, hace su alineamiento horizontal, hace su diseño de rasante. Y nos da estos planos listos para ser integrados en nuestro proyecto, así que simplemente tenemos que importarlo. Como veis aquí, en lugar de importarlo a un archivo foráneo, a otro archivo de Revit, he importado el archivo AutoCAD directamente. En una vista de diseño que voy luego a integrar en el plano definitivo. Mi recomendación antes de hacer una u otra cosa, es pensar en que necesitan, que es lo que están buscando para abordar una técnica de importación u otra. Ya que va a depender mucho de las necesidades propias del proyecto y de lo que ustedes estén buscando. Otra cosa es que con la herramienta consulta, en caso de que queramos ocultar algo rápidamente, podemos sin necesidad de acceder directamente al archivo AutoCAD. Hacer que las capas de este archivo se oculten. Lo mismo se puede lograr desde modificaciones de visibilidad, pero desde nuestras introducciones va a ser mucho más rápido acceder a estas herramientas. Solo queda por decir que si necesitan más espacio para seguir integrando vistas, de estas que son provistas por el ingeniero civil, el alineamiento horizontal, las secciones de vía, los perfiles de vía, el diseño de rasante y demás. Pues solo tienen que seguir creando planos e integrando las vistas según su conveniencia. Así sea en una vista de diseño o directamente en la tarjeta. Pues así suele ser en estos proyectos de vocación urbanística. Y con esto acabamos oficialmente nuestro módulo urbanístico. Espero que les haya sido de mucho provecho muchachos y que les sea de utilidad en el desarrollo de sus próximos proyectos. Gracias por mantener la sintonía y no olviden suscribirse si aún no son suscriptores del canal para obtener notificaciones cuando saquen un nuevo video. Y gracias de verdad no olviden compartir y darle me gusta. Hasta la próxima.